Tienes años rentando en la Florida Central, no has comprado tu casa todavía o eres un inversionista y quieres comprar aquí en la Florida Central. Tengo casas, casas en construcción, casas disponibles. Quiero que lo veas a través de tus propios ojos, cómo se están construyendo casas en la Florida Central. Ven a la Florida Central, al área del Gran Orlando y haz realidad el sueño americano porque sí se puede. Hay casas con grandes incentivos, con tasas de interés de 4.75% para los préstamos FHA y adicionalmente cuentan con ayuda para los gastos de cierre de hasta 8.000 dólares. Viniste a los Estados Unidos a hacer realidad el sueño americano y nosotros en Welty Reality estamos comprometidos para ayudarte. Llámanos al 407-624-8019 y que Dios te bendiga. Gracias por vernos. Bye.